Me llamo Elvira pero me llama todo el mundo Coqui, todo el pueblo Coqui. Tengo 81 años y toda la vida he vivido en Molina Seca porque es un pueblo precioso. Estoy encantada con él. Cuando era muy pequeña, el único teléfono que había era el de Doña Trina. Y si había una emergencia, pues iban al jeep. Era de esos de ruedas. Después ya lo puso Isidro en el bar. Primero había una cabina, luego después ya de quitar la cabina, pues ya tuvo la gente que poner el teléfono en casa. Y ahora ya tengo un móvil. Si voy a la huerta, mis hijos me pueden localizar en cualquier parte que esté. Desde 1924, Telefónica trabaja por llevar las comunicaciones a todos los rincones de nuestro país, sin dejar a nadie atrás. Los primeros tendidos de líneas aéreas en la década de los 20 dieron paso a innovaciones pioneras, como el sistema de conmutación automática PC32 en 1969, que permitió que el teléfono llegara a las casas particulares también en las zonas rurales. Hoy, con el proyecto Territorio Rural Inteligente, Telefónica implanta por primera vez en Europa una plataforma Smart en un entorno rural. Internet de las Cosas y Big Data para ayudar a las administraciones locales a gestionar de forma más eficiente los servicios públicos. En primer lugar, los beneficios que tiene la digitalización en el medio rural son, lógicamente, aprovechar los escasos recursos que tenemos humanos y económicos en nuestros pueblos, en mejorar la calidad de vida del medio rural. Y una cuestión muy importante que es que el Internet de las Cosas y el Big Data ofrece oportunidades en el medio rural para empresas que se pueden establecer y que pueden desarrollar allí su negocio. Telefónica, desde hace 95 años, viene desarrollando proyectos de conectividad y de comunicación de una manera muy importante en Castilla y León. En este proyecto de Territorio Rural Inteligente ha sido la empresa que ha desarrollado la plataforma de software que vamos a poner en común para todas las administraciones locales y las diputaciones de nuestra comunidad autónoma. Molina Seca es un pueblo donde hemos implantado dos tipos de soluciones, una de gestión de residuos inteligentes y otra el alumbrado inteligente. Y por poner un ejemplo sencillo de cómo esto funciona, a día de hoy lo que se hace es, ya la recogida de residuos y de basuras no se hace de forma programada, sino que se hace en función del llenado de los contenedores. Y luego otra cosa tan simple como que la iluminación de las zonas de entrada al pueblo en el Camino de Santiago está a unos niveles más bajos, en forma que consumamos menos y cuando detecta llegada de gente somos capaces de subir el entorno lumínico. La solución está desplazada en nueve provincias, aproximadamente 62 sensores y que tratan distintas soluciones, como son la gestión de residuos, el alumbrado, el tratamiento de las aguas, el riego y algunos temas de contadores inteligentes. Entre los valores y misión de Telefónica, desde el principio siempre ha estado el desarrollo de la sociedad y eso solo lo puedes hacer si lo haces de una forma homogénea. Y en ese punto para nosotros es muy importante el desarrollo de las zonas rurales. Para nosotros territorio rural inteligente es una oportunidad de llevar la nueva tecnología del mundo IoT a los pueblos y mejorar la vida de los ciudadanos. Por tanto, con todo ello estamos contribuyendo de alguna manera a fijar población en el medio rural, algo que nos preocupa tanto, la despoblación de nuestros pueblos. El turismo es uno de los pilares económicos de Castilla y León. Dentro del proyecto Territorio Rural Inteligente y de la mano de LUCA, la unidad de datos de Telefónica, se está ensayando la incorporación del Big Data en un proyecto de turismo rural inteligente. Desde LUCA creemos firmemente en la posibilidad del Big Data y de la inteligencia artificial para ayudar al desarrollo y a la sostenibilidad de las zonas rurales. El Big Data puede ser un gran potenciador del turismo precisamente porque permite a los entornos rurales poder prevenir cómo es el turista que va a venir, conocerlo mejor y ofrecerle lo que realmente le necesita y algo también muy importante, fidelizarlo. En el caso del Camino de Santiago, hemos hecho un análisis desde dos perspectivas. Uno, desde la movilidad. Se ha analizado en qué municipios han estado determinados perfiles de personas. Y también, cuando están en cada uno de esos municipios, cuánto tiempo están, de dónde vienen, cuál es su perfil sociodemográfico. Los datos siempre son anónimos. En ningún momento podemos identificar a la persona que los ha generado. En definitiva, se trata de utilizar el Big Data para tomar mejores decisiones, conectar y dinamizar estas zonas rurales. Somos una comunidad con un patrimonio cultural y artístico impresionante. La tecnología de la información y las comunicaciones se está empleando también para el control del patrimonio artístico de Castilla y León. Y hemos empezado con un proyecto en la Villa Romana de la Olmeda, en Palencia. Aprovechamos la tecnología IoT, que nos permite tener datos en tiempo real de los parámetros que afectan a la conservación de este tipo de edificios. Los más significativos son los parámetros ambientales, las condiciones de humedad y temperaturas. Tenemos 67 dispositivos en las áreas que pensamos que son las de mayor importancia. Lo que estamos haciendo es obtener una serie de datos en tiempo real que le permiten a las personas responsables de la gestión de un edificio como este, tomar las decisiones más oportunas para que la gestión sea lo más excelente posible. Lo que nos está permitiendo es saber con un rigor científico cómo late el edificio en todo momento. La tecnología no solo nos ayuda a vivir mejor, también está al servicio de la historia, de nuestra esencia. Desde 1924, Telefónica impulsa el desarrollo de nuestras zonas rurales, conectándolas con el futuro. Un futuro que se llama sociedad digital. Lo que supone esta herramienta tecnológica a la hora de proteger y gestionar el patrimonio cultural es un antes y un después de las herramientas que veníamos utilizando hasta ahora. Las tecnologías de la información y de las comunicaciones pueden mejorar la vida en cualquier lugar, pero desde luego mucho en el medio rural, que ofrecen muchísimas oportunidades de mejora y de vivir de una manera más conectada con los familiares, con los amigos, con las administraciones. A mí la tecnología me ha mejorado muchísimo. Tanta gente se ha ido joven del pueblo, a ver si con la tecnología vuelven a venir, pues se quedarían de piedra, porque es que ha cambiado pero por completo la vida. Por una tecnología más humana. La tecnología más humana. Tanta gente. Pero ya todas las herramientas. Gracias.